Bienvenidos a Pasillo Infinito, en este episodio te presentamos algunas de las historias más escalofriantes contadas en las estaciones de trenes más embrujadas del mundo, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos. En la estación de tren Glen Eden en Nueva Zelanda fue construida para servir como transporte al cementerio de la ciudad en el año 1880, en el año 2000 se realizó una restauración donde muchos trabajadores que se encontraban en el lugar informaron de avistamientos de un fantasma, muchos de ellos creen que se trata del fantasma de Alec Barfarlen, un trabajador que perdió la vida en 1929. Muchos trabajadores y visitantes de la estación lo han visto rondando el lugar con una gabardina gris. Este no es el único espíritu que se aparece en el lugar, los empleados dicen haber visto un caballero vestido con ropa de época y un sombrero de copa que entra a la cafetería durante la noche, después de unos segundos desaparece sin dejar rastro, también muchos otros lo han llegado a ver asomándose a través de las ventanas de la cafetería, sin duda un lugar bastante impactante. La estación de trenes Macquarie Falls de Sydney fue construida en el año 1888, parece una estación normal pero por la noche adquiere un ambiente muy oscuro por la presencia de un fantasma que parece tener el rostro cubierto de sangre. A veces este espectro deambula por el lugar y muchos logran escuchar sus aterradores gritos, en ocasiones han logrado verla sentada en el suelo. Se cree que la historia de este fantasma se originó en el año 1906 cuando una mujer cayó a las vías del tren. Muchos investigadores de lo paranormal han visitado este lugar para poder averiguar un poco más sobre ese fantasma que parece habitarlo y se llevan una gran sorpresa cuando se hace presente ante sus ojos este aterrador ente. Un lugar sin duda aterrador. Construida en el año 1923, la estación de trenes ubicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos fue de las más importantes del estado hasta que abrió un aeropuerto en 1950. A partir de ahí fue siendo abandonada. Hoy en día solo se usa para algunos trenes turísticos en ocasiones especiales, por lo que no es muy concurrida. Este lugar se ha hecho muy popular por la aparición de un fantasma que los trabajadores del lugar han llamado Fred. Muchas son las personas que se han encontrado con este espíritu. Ellos comentan que logran ver a una persona que se aleja corriendo para después desaparecer. Muchos afirman que el espíritu se encuentra en el ático del lugar, asegurando que cuando se acercan sienten una escalofriante presencia que hace salir corriendo a los empleados. Entre las historias más populares que cuentan se encuentra una donde han visto que las puertas se abren y cierran solas. También reportan haber sentido como alguien los toma del hombro cuando no hay nadie cerca de ellos. Sin duda es una historia bastante escalofriante. La estación de tren Begun Kodoro en la India estuvo abandonada por 42 años debido a la aparición de un fantasma. Se encuentra en un pequeño pueblo que se ve afectado tras el repentino cierre. En el año 2009 se reabrió después de que muchas personas protestaran por ello. Los problemas comenzaron en el año 1967 cuando un empleado fue testigo de la aparición de una mujer vestida de blanco cuando él se encontraba patrullando la estación. Se pensaba que el espíritu era resultado de una mujer que perdió la vida en un accidente de tren. Se comenta que el empleado que veía al fantasma con regularidad desapareció repentinamente y no supieron nada de él. Después de este acontecimiento muchos empleados renunciaron para evitar que le sucediera lo mismo. Actualmente son muy pocas las personas que reportan ver el fantasma de la mujer que recorre los vagones por la noche. Pero sin duda es algo que tiene a todos los empleados bastante asustados. La estación de trenes King Cross es una de las más concurridas del Reino Unido. Lo que la convierte en un punto central para viajeros que van a través de Inglaterra y Escocia. Es conocida por su aparición en las películas de Harry Potter, pero también es muy conocida por un aterrador espíritu que aparece de repente ante los viajeros para después desaparecer en la oscuridad. Se trata de una joven vestida con ropa antigua y con cabello castaño y largo. Se dice que cuando aparece hay personas que pueden escuchar sus escalofriantes gritos. Esta historia tiene su origen en un devastador incendio que ocurrió en la estación en 1987. 31 personas perdieron la vida y se cree que la aparición del fantasma se debe a alguna de estas personas que estuvieron el día del accidente. Hasta el día de hoy se sigue apareciendo ante algunos visitantes del lugar. ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? ¿Te atreverías ir a visitar algunos de estos lugares? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo. Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.